El polémico escritor Michel Houellebecq fue distinguido el 8 de noviembre con el premio Goncourt, el más prestigioso de las letras francesas, por su novela El mapa y el territorio. El jurado necesitó apenas un minuto y medio para deliberar y atribuir el premio al atormentado autor, que conoció el éxito en 1998 con las partículas elementales. El premio Goncourt 2010 ha sido atribuido en la primera vuelta, en un tiempo récord de un minuto y 29 segundos, por 7 votos, al libro de Michel Houellebecq, El mapa y el territorio, de las ediciones Flammarion. A toda la gente que va a descubrir mis libros gracias a este premio, espero no decepcionarlos. Que estén contentos, que les incitará a leer. Gracias. 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 Gracias.